Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver la segunda nueva temporada y videos como este. Marco Bacian y Leo vamos a jugar Destreza. Ya lo saben, es muy sencillo. Bienvenido, mi querido Frank. Hola, ¿cómo están? ¿Terminó la historia de Miami? ¿Puedo comenzar? Ya, ya, ya puedes. Si no, te doy más tiempo, como tú quieras. No, no, ya, ya, mi número. ¿Tienes alguien para Leo o no? ¿Conoces a alguien? Eh, tengo un pretendiente, no sé si... ¿Tienes tú un pretendiente? Sí, para ti. ¡Ah! Para ti, para ti, para ti, para ti. Un amigo. Luego le damos cita. Espérate, pero pregúntale primero la edad. No nos importa nada. A fin de mañana. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tienes que ganar el juego. Ganas el juego y hacemos una cita. ¡Estoy listo! Ahí va, ahí va. ¡Con todo lugar! ¡Concéntrate! Bueno, ¿sabes cómo funciona Destreza? ¿Sabes cómo funciona? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Explíjalo! Para comenzar tienes que tener un poco de destreza. Como lo dice el nombre, vamos a girar aquí la ruedita. Ok. Para darles un poquito de tiempo, lo vamos a poner en 40. ¿Les parece bien? Ok. Ahí está. Ustedes tienen que poner la mayor cantidad de piezas aquí adentro. Obviamente son todas diferentes, entonces se tienen que fijar. Vamos a mostrarlo ahí. Por ejemplo, el circulito va en el... ¡Circulito! Pero la estrella va en... ¡La estrella! ¡Eso! Si quieren poner el circulito en el cuadrado, no va a entrar. Entonces, no intenten. Esto es como una lección de vida. Exactamente. No lo digo por ti, amigo. Pero me llego al corazón. Vamos practicando, Leo. Quizá toda la vida has querido poner el cuadrito en la estrellita y no, jamás. Y eso es todo el problema. Ahí está. Con este juego de estrellita, usted va a cambiar su vida. Es un aprendizaje de vida. Te dejo al final para que te concentres. Ok, ok. Gracias. Primero las damas. ¡Venga abajo! ¡Vamos, Tatito! Te voy a poner las piezas aquí en la taza de Roger González Show. Ok. En tazas damas es difícil. ¿No las puedes ver con claridad? No, no. Bueno, pero la sacas, la ves y la... Y la va así. ¿Vas? ¡Me estoy dejando por estar queriendo! ¡Majo sí sabe! Por eso le va bien en el amor. Para comenzar tienes que presionar el botón. Ok. Tú comienzas cuando tú quieras. Como en la vida. Como en la vida. ¡Tres, dos, uno! ¡Corre el tiempo! ¡Venga, Majo! ¡Vamos, Majo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Majo! ¡Cuatro! Acá se nota quién es bueno en la vida. ¡Sí! Quién le va bien en el amor y quién no. Y sabe, ¿eh? Sabe la parte de la vida. ¡Vamos, Majo! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¿Cuántos dan? ¡Ya no me acuerdo! ¡Siete! 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 ¡Figuritas en el Destreza! ¡Mine! Hay gente que nada más pone tres. Hay gente que no pone ni una. ¡Ven historias! ¡No! 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 ¿Cómo crees, amigo? ¡Bastian! ¿Ya tienes tiempo? ¡Sí! ¡Bastian! ¡Muy bien! ¡Concéntrate! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Diez! ¡No se pongan nerviosos! ¡Tres! ¡Espérense! ¡Vamos! ¡El tiempo no está en la vida menos! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Le ganará a Majo! ¡Le ganará o no! ¡No! ¡No se lo va a ir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y por uno, eh! ¡Yo sabí! ¡Aquí vamos viendo que Majo es la winner de la vida! ¡Muy bien, Majo, eh! ¡Hasta el momento! ¡Hasta el momento! ¡Guay, amiga! ¡Gracias por tenerte a mí! ¡Siempre! ¡No! ¡No! ¡Si no sabes embonarte esas manos! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Yo confío en que vas a ser ocho! ¡Amigo! ¡Nueve! ¡Diez! 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 ¡Va por tu amigo! ¡Va, va, va! ¡Vamos por la cita! ¡Vamos por la cita! ¡Sí, sí, sí! A ver, ahí voy! ¡¿Ya?! ¡Sí! ¡Diez! ¡Diez! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vá bien, va bien! ¡Leo! 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 ¡¿Qué pasa?! ¡Ahí! ¡No! ¡Ya está aquí todo! ¡Ya está aquí todo! ¡Ya se va a acabar! ¡La esperanza es lo último que mueve! ¡Si puedes, hasta 10! Lo bueno es que encontramos el problema de Leo. ¿Que intento poner todos los que no lo hacen en bol? Bueno, te le vamos a prestar una semana para que practique. Le vamos a dar el destreza a Leo para que practique en su casa. ¡Gracias, amigos! ¡Gracias!